¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y en este vídeo vamos a ver el principio Solid Segregación de Interfaz, que es la I. La I de la palabra Solid. La segregación de interfaz prácticamente es la práctica de no tener interfaces muy grandes. Una interfaz es un contrato. Si tu contrato tiene muchísimos anexos, muchísimos métodos o propiedades a implementar, puede ser contraproducente, ya que vas a enfrentarte a clases que van a implementar estos contratos, las cuales les van a sobrar anexos, o en este caso les van a sobrar métodos por implementar. Vas a decir, este método no lo necesito en esta clase, ¿qué hago? Ah, pues déjale, pongo ahí solamente un mensajillo. Y eso está mal, porque le da una falta de escalabilidad y mantenimiento a tu sistema. Esto va muy de la mano al principio anterior a la sustitución de Liscop, solamente que recuerda que Liscop se basa en clases y herencia, y aquí estamos hablando de interfaces. Las interfaces nos permiten hacer múltiples implementaciones de varias interfaces, y esto tiene sus pros y contras, ya que podemos hacer implementaciones de interfaces que nos sobren cosas, pero aquí el punto es que la experiencia nos va a ir diciendo cómo ir organizando, categorizando nuestras interfaces. Recuerda que las interfaces son una forma de categorizar tus clases, es decir, esta clase va a tener todos estos métodos y representa esta interfaz o este contrato. Y pues vamos a verlo con código. Regularmente cuando comenzamos a entender el concepto de interfaz, pues ya estamos listos para meterlo, o sentimos que estamos listos y comprendemos todo lo que involucra hacer interfaces. El problema radica que a veces nos falta el saber cómo categorizar estas. ¿Y a qué me refiero con categorizar? La categorización de la clase, yo me refiero a que tú tus clases puedes agruparlas a un conjunto de interfaces, es decir, esta clase se puede comportar como la interfaz A, o como la interfaz B, o como la interfaz D, y el punto es que a veces nosotros no optamos o no agarramos esa ventaja que tienen las interfaces respecto a las clases de poder tener varias implementaciones de varias interfaces, en lugar de solamente una herencia. El punto aquí es que al creer o a estar acostumbrados a hacer herencias, pensamos que solamente necesitamos una interfaz en todo el sistema. Y aquí, por ejemplo, lo siguiente. Yo quiero tener el ordenamiento de mi TO, mi software, de cómo voy a programarlo por medio de una interfaz, y regularmente voy a hacer muchos CRUD. Y digo, pues les hago un CRUD, el cual tenga el método obtener, el método el list, get list, el add, update y delete. Digo, esto regularmente va a estar en todas las aplicaciones, pero sabemos que no siempre es así. Hay módulos que a lo mejor no van a tener todas las aplicaciones, no van a tener todos los métodos. Entonces resulta que yo hago lo siguiente. Esta clasecita aquí abajo solamente la voy a utilizar como modelo, no tiene nada mucho que ver con este video, solamente es como modelo para que no me truene. Y aquí vamos a dejarla, es un usuario que tiene tres propiedades. Y ya, se acabó, tan tan. Bien, acá a mí se me ocurre hacer mi módulo, ya mi CRUD, mi super CRUD, por lo cual voy a implementar de la interfaz CRUD. Vamos a crear nuestra clase y vamos a hacer UserService, vamos a hacer el módulo de usuario y servicio. Y esto yo voy a implementar por medio de iCRUD. Y le voy a mandar el modelo que acabo de crear. El modelo aquí, la representación es una clase y ya. No tiene mucha más pavada. Bien, teniendo esto, yo tengo que implementar los métodos que tiene esta interfaz. Vamos a implementarlos. Y pues aquí tenemos nuestro agregar usuario, nuestro borrar, obviamente no estoy poniendo el código porque no es el objetivo de esta clase. Y obtenerlo. Y vamos a tener listado. Y aquí pues prácticamente la editará. Estamos cumpliendo con el contrato. Recordemos que la interfaz es un contrato que tú al implementarla tienes que cumplir con todo. Con todo lo que se especifica ahí. Y tenemos que el módulo de usuarios para el servicio tiene pues prácticamente la interfaz. Pero, ¿qué pasa con un módulo que no tenga todo? Y que me he creado otro modelo también para el otro ejemplo. Aquí tenemos la venta. Tenemos que tiene una cantidad y una fecha. Ya, esto es todo lo que necesitas saber aquí. Bien, necesitamos hacer un módulo para ventas. ¿Y qué es lo que nos vamos a enfrentar? Que posiblemente nuestro requerimiento regularmente vamos a tener módulos que no van a tener ni el editar, ni el eliminar. O quizá ni el eliminar solamente. O quizá ni el obtener uno singularmente. Para este ejemplo yo me voy a ir por la opción de que mi venta no se puede ni eliminar, ni editar. Pero se puede agregar, obtener y obtener listado. Entonces el punto aquí es de que no puedo implementar esta interfaz. Ya que no tengo cómo poner eso. Es decir, podría tener yo aquí los métodos con una excepción de que no se ha implementado. Pero pues esto es un mal diseño. Una mala estrategia. Ya que, pues aquí cuando vayan a hacer un delete o un update, un programador a lo mejor que está haciendo uso de nuestra clase. Y como dice que nuestra clase está implementando sobre esta interfaz. El programador va a estar, la interfaz te asegura que tienes que tener todo lo que te está cerciorando de tener. Y tú vas a ir a invocar estos métodos y te vas a encontrar con una excepción. Eso es un mal diseño. ¿Qué es lo que se debe hacer aquí? Pues aquí es donde entra la segregación de interfaz. Tenemos que dividir abstractamente dependiendo de nuestro sistema. No hay una regla general de que todos los crew tienen que dividirse así. La regla general te la va a dar tus requerimientos y tu análisis. Y bajo estos requerimientos yo ya tengo mi regla. Que es que algunos módulos no van a tener el editar ni el eliminar. Entonces yo puedo dividir mi interfaz. Mi interfaz CRUD la puedo dividir en dos interfaces. Eso es la segregación. Que interfaces grandes no tengas, no tengas, tengas lo mínimo posible de interfaces grandes. Ya que podrían ocasionar este tipo de colapsos. Aquí lo que voy a hacer es que mi interfaz la voy a dividir en dos interfaces. Le voy a cambiar el nombre de CRUD. Vamos a ponerle otro nombre. Vamos a llamarle acciones básicas. Y vamos a tener solamente las acciones básicas. Y vamos a poner otra interfaz la cual tenga las acciones para editar y eliminar. Y de esta manera ya tenemos nuestra segregación de interfaces. Tenemos que la mayoría de módulos van a tener a lo mejor las dos implementaciones. Pero ya por lo menos si nos llega un módulo que no se pueda editar ni eliminar. Tengamos ya la posibilidad de que tengamos particionado este aspecto. Y podamos tener o remover estos dos métodos no implementando esta otra interfaz. Bien, vamos a hacer los cambios con las clases que hicimos acá. Por ejemplo, aquí ya no existe esta interfaz. Vamos a cambiarla aquí con basicAction. Y vamos a ponerle, acá no nos marca error porque prácticamente son métodos que están extras. Pero nosotros para llevar un mejor control vamos a ponerle acceso a la siguiente interfaz que es la de IADTableActions. Lo vamos a poner aquí. Ahí está. Y ya de esta manera nosotros ya hacemos, cumplimos que si usted desea todas las operaciones, pues va a poner las dos interfaces. Si usted desea solamente una operación, pues aquí va a poner la operación. Ahí está. Y obviamente estos dos métodos que nos están sobrándolos ya los podemos quitar. Y estamos cumpliendo con la implementación de la interfaz de una manera más abstractamente. Prácticamente eso es la segregación de interfaz. El poder detectar qué es lo mínimo que debe tener mi interfaz dependiendo de los requerimientos de mi sistema. Y hacer esta segregación y te va a evitar, te va a dar más escalabilidad. No te digo tampoco que hagas una interfaz, pues por cada método tampoco es llegar a ese punto. Sino que simplemente detectar dónde podría haber sobra de métodos. Donde tu clase está implementando una interfaz y te sobren métodos que digas estos métodos no los necesito. Ahí está una posibilidad de hacer una segregación de interfaz. Y no nos vayamos tan lejos. ¿Tú quieres ver ejemplos de esto? Vétete a la implementación de list de .NET. Vamos a darle clic aquí. Y vemos cómo la clase list tiene una gran implementación de varias interfaces. Mira, esto es muy común que tengamos implementaciones de muchas interfaces. Y sobre todo, pues aquí estamos hablando de un framework. Ahora, si nos vamos a una interfaz, por ejemplo, esta innumerable. Vamos a ver que innumerable solamente tiene un método. Y eso es válido. Pero, si nos vamos a Collection, nos vamos a detectar que tiene más cosas. Es el punto. Llegar a ese punto de abstracción, de detectar cuándo necesitas... Esto es lo mínimo que vas a necesitar. Y cuándo es cuando necesitas remover o segregar. Ese es prácticamente el principio de segregación de interfaz de Solid. Que a diferencia con el principio de sustitución de Liscop, pues prácticamente esto está basado a interfaces. Ya que la interfaz tiene la propiedad de poderse una clase implementar de varias interfaces. Entonces, nos encontramos con la problemática de regularmente tenemos que segregar interfaces grandes en interfaces más pequeñas. A diferencia del principio de sustitución de Liscop, que tiene que ver con la herencia de clases. Con la herencia de clases. Y también hay una cosita que las interfaces no tienen, y si tienen las clases, que son los campos. Las interfaces no tienen campos. Y el principio de sustitución de Liscop también tiene que ver con los campos de las clases abstractas o no abstractas. Esos campos que tú también tienes que ir abstrayendo. Diciendo, estos campos son los mínimos que tiene que tener esta clase. Y la siguiente clase en su jerarquización va a tener estos otros campos. Por ejemplo, tenemos Persona, tenemos Usuario. Usuario tiene un User y un Password. Persona tiene un Nombre y un Domicilio. Y Persona Hereda de Usuario. Y ahí podemos tener la jerarquización y tenemos ahí el principio de Liscop. En cuanto a la segregación de interfaz, tiene que ver más cómo vamos a categorizar nuestras clases por medio de implementaciones de interfaz. Y pues nada, si te gustó el video, por favor decirme en la caja de comentarios, darme un pulgar arriba. Mi nombre es Héctor de León. Tengo un curso de Patron de Diseño. Tengo un curso de C Sharp que está en el primer comentario que está ahí fijo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!